93.9 Radio Centro presenta Un día en la vida de... El ratón, o sea yo Protagonistas, Martín Alonso, o sea yo Como el ratón, o sea yo Y el espíritu que se aparece en su casa Como el fantasma del espejo ¡Cooool! Pensamos Los domingos para mi Son de hueva Me levanto tarde Y también ya después Pues me pongo ahí como Como ama de casa A darle Cuatro, cinco ya Porque me cancho ya Hasta creen que voy a estar haciendo ejercicio Ahorita yo y amigo Lo que sí quiero es Un traguito Pero Será de este O este No, ¿sabes qué? Vamos a Vamos a ver los billes Ay, qué bonito está el día Guros billes De seguro Bill, bill Eso de Eso de trabajar en la radio No te exenta De que tengas que pagar billes Hijo de la chiva No, no hay tazas limpias Cuando me estaba haciendo mi cafecito Yo pensando Que todo tenía Que los tazas estaban limpios Pero, ¿qué crees? No había ni madres de tazas Todas están aquí Todas están aquí sin lavar A veces Quisiera casarme Yo La neta Le tengo pavor a casarme No sé cómo se le llama A esa enfermedad Pero le tengo pavor A casarme Y no porque quiera tener Una esclava en la casa No Sin alguna ayuda Obviamente Pero No ¿Pensaban que iba a lavar Todos los trastes? No No más El que necesito Vamos a secar aquí La tacita Y mis manitas Preciosas, bellas Para Tomar el café Un café Estilo Larry Hernández Un café Expreso No tengo cuchara La madre En esta casa No hay nada No Para lavar Otra cuchara Nada más Eso es que se espere Ok Vamos a poner Café 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 Mira Sin necesidad De ir Al 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 Starbucks Y gastarme Cinco dólares Un café Un café De casa Mira Ay Listo Tenemos El café Y me gusta Sin azúcar Porque Si no No agarras El sabor Del café Yo soy bien Mala suerte Para los boletos De lotería Y en este Me gané Diez En este Me gané Diez Diez El lonche Ahora si Después de un café Para ganar energía Hacer el quehacer Manos a los Vámonos Un montón de ropa Que lavar El día de hoy Calzones Y pues Andando ahí Ya en la casa Haciendo el quehacer Me di cuenta Que tenía un buen De ropa Que lavar Hasta unos calzones Ahí Sin querer Aparecieron Y se los enseñe Y cuando fui a la lavandería Yo pensando Que nada más Era un montoncito Que iba a lavar Ah ah Había un chingo No se los enseñe No se los enseñe Por acá Porque van a encontrar El escudo nacional De México El sello Ya temen Todo eso Bueno Ni modo Ay no Y yo pensé Que nada más Esta ropa Iba a ser Pero todo este Garrero Ay joder Bueno Ni modo Ahorita vamos a lavar La de color Y luego la blanca A darle compa ¿Será cierto Que uno oye el mar Cuando los caracol Si lo oye uno Mira Ahí está En Puerto Vallarta Escuchando Que bonito Acorda De un chiste De De una De un Este Una muchacha Que tenía Un caracol Aquí Un caracol Aquí Y luego Le dice Este A su novio Ay mira Me puse un caracol Y se escucha el mar Y el novio Poco Si mira ¿Dónde lo tienes? Aquí Aquí en el vientre A ver No pues el novio Se le baja Así para Supuestamente Escuchar el mar Se le baja Escuchas el mar Mi amor Yo no No escucho el mar Pero si Me llega el olor A pescado Ay bueno Acorda de un chiste Hay que seguir Haciendo ¿Qué hacer? Véngase Les Les Quiero contar Que Aquí hay un fantasma De veras No me lo estoy Bromeando Aquí en esta casa Hay un fantasma Hay un fantasma En esta casa De repente Se oyen ruidos Haciendo ruidos No se me acaso No Me asusté Cuando estaba diciendo Ahí la historia Véngase Digo ruido Hasta los calzones Se me cayeron Cuentan Que la persona Que vivía aquí O más bien Las personas Que vivían aquí Era una pareja Una pareja De viejitos Entonces Parece ser Que al viejito Se Le dio un infarto En la casa Pues esta era Su recámara De ellos De hecho Esta es mi recámara Principal Y yo la uso Para poner ahí Mi ropa Que estoy lavando Y luego la acomodo Y yo no uso Esta recámara Porque se siente Una vibra Diferente Por eso uso Una recámara De las pequeñas Porque aquí Yo siento Como que hay alguien Ya ven Ya escucharon El ruido Ahorita Lo escucharon Pero Bueno Vamos Resulta que Este Cuando yo me empecé A dar cuenta De eso Tuve Que traer Un padrecito Que bendijo La casa Y Él me comentó En su momento Me dijo Sabes que Si hay alguien Aquí No le hables Con majaderías Háblale Buena onda Y dile que se vaya O que Encuentre la luz Etcétera Etcétera Y lo que sucede Es que yo llegaba A la casa Y encontraba Cosas movidas O la tele Prendida En programas Así De canales De blanco Y negro Bueno Total de que Duré como un mes Espantado Viviendo en mi casa Hasta que dije What the Es mi casa Déjame vivir Y ya Se fue Híjole Me cansé Bueno Tenemos que seguir Chameando La cama Para mí Es algo muy Sagrado Para dormir Y pues Para otras cosas Pero No manches Ya mero Le doy en la madre Mi teléfono Ay Mi cámara Hay que Hay que sacar Mi cámara Hay que sacar Mi cámara Ándale Que voló Mi celular Y Vean donde se hace La magia Bueno A lo que sigue Ejercicio Vámonos a correr Pues una de las cosas Que Uno como locutor Bueno Por lo menos yo Trato de Cuidar Es mi físico Aunque estoy bien Madreado Pero Trato de estar Pues a un peso Que digas tú Estable Por eso me pongo A hacer Ejercicio La belleza cuesta La belleza cuesta Decía la María Félix Ándale No estoy ahí Echando La gota gorda Corriendo Y los años No pasan De embalde Bendigo calambrón Que me dio en la pierna Ya Ya los años Los años Jopita No pasan de embalde Espérate que me dio un calambre Wey No, no, no Ya eso de hacer ejercicio Cada vez se me hace más difícil Joder Y pues Uno se vuelve más viejo Pobre mi piernita Mejor Vamos a desayunar Que ya me dio hambre Híjole No se pueden perder El segundo capítulo De esta serie De lo que yo hago En mi vida Sobre todo Los domingos Me fui a desayunar Y pasó algo Que ni me imaginaba Espérenlo pronto Música 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 Gracias por ver el video